Con algunos rociadores y escasas herramientas, brigadas de bomberos voluntarios continuaban trabajando en la madrugada de este jueves para frenar persistentes incendios en la provincia boliviana de Santa Cruz. Veamos el siguiente reportaje de la agencia francesa de prensa. Incendios masivos en Bolivia. Brigadas de bomberos voluntarios trabajaban en la madrugada del jueves para extinguir el fuego en el departamento de Santa Cruz. Tenemos una característica que es el boque seco de silbo, que en tiempo seco, como ustedes pueden ver, los árboles automáticamente tumban sus hojas. Entonces tenemos mucha hojarasca, hay mucha hoja. Y en los incendios, ¿qué ocurre? Se destruye la estructura que va a formar parte de toda la cadena sindicultural que hay en la estructura primaria de un bosque. El subgobernador aseguró que la mayoría de los focos fueron provocados. Esta es una de varias provincias donde los incendios se han vuelto moneda corriente, sobre todo entre julio y septiembre. Este año está iniciando el tema de los incendios. Otros años empieza desde mediados de julio, entonces, primeros días de agosto. Entonces, este año lo hemos visto que quizás la gente ya tenía un poco más de conciencia en el tema del uso del fuego, ¿no? Los incendios de bosque suelen producirse en Bolivia por la deforestación que permite ampliar la frontera agrícola y agropecuaria, así como la quema de vegetación para preparar el terreno para la siguiente temporada de siembra. De acuerdo con la ONG Fundación Amigos de la Naturaleza, que identifica focos de calor mediante imágenes satelitales, unas 749.000 hectáreas se quemaron entre enero y julio de 2021 y la cifra sigue aumentando. En 2019 se registraron en el país sudamericano enormes incendios que, según datos de una ONG, arrasaron con 6.4 millones de hectáreas. Recuerde visitar nuestra página web www.rnn.com.do para más información y continúe con nuestra programación. ¡Gracias!